Bueno, dice que calcula el siguiente límite. Límite, cuando n tiende a infinito, de 4n menos raíz cuadrada de 16n cuadrado menos n más 1 elevado a n. Entonces lo primero que hay que hacer son los límites interiores. Esto está claro que tiende a cero. Espérate, ¿a cero? ¿Esto qué tiende? Esto es infinito, infinito menos infinito. Esto es una indeterminación como una casa. Pero de las que tienes en tus apuntes, ¿cuál es? Sí, sí, se hace lo mismo. Sí, sí, se hace lo mismo. A ver, cero, cero. Aquí viene. Uno infinito. Cero, cero. Infinito, cero. No se hace lo mismo, tío. ¿No? No se hace lo mismo. Bueno, vamos a hacer lo mismo a lo que queda. Sí, pero es que aquí el conjugado no porque tengo la n aquí arriba. Bueno, vamos a hacer que esto es. Así. Dice, si a n tiende a infinito y b n tiende a cero, da lugar en la intervención de tipo infinito elevado a cero. Pero es que aquí tampoco. ¿Ahora qué? Guapito. Lo mismo, se baja la n, se hace el menos uno y con el jugado arriba y abajo. Cuatro más n, arriba y abajo. ¿Sabes? Hay que hacer una fracción. Pero porque tú has visto la regla y te lo estás inventando. No. No vale. Eso no vale. Vamos a hacer una cosa. Como esto da infinito menos infinito, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Vale? Y todo elevado a n. Es que tú las reglas las puedes usar cuando cumple la condición. Pero si no cumple la condición, tú no puedes inventarte la regla ahí como te dé la gana. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tienes muy poquísima vergüenza. Abajo te quedaría 4n más raíz de 16n cuadrado. Menos n más 1. Y arriba te queda cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Que sería menos 16n cuadrado menos n más 1. Ahora vamos bien. Ahora vamos derecho. Por derecho. Sin inventar las reglas. Y aquí te quedará 16n cuadrado menos 16n cuadrado es 0. ¿Vale? Te queda n menos 1 partido 4n más raíz de 16n cuadrado menos n más 1. Todo elevado a n. Y ahora si te fijas, ¿esto a qué tiende? ¿Esto de aquí? ¿Esto tiende a más o menos infinito otra vez? No. ¿Te estás equivocando? Ah, no. ¿No hay infinito? Tampoco. Tampoco. Porque te queda arriba n menos 1. Pero si abajo, como yo te he dicho, obvias lo que no tiene mayor grado, te queda 4n más raíz de 16n cuadrado, que es 4n. Y esto tiende a 1 octavo. Amigo. Claro. Te queda 1 octavo elevado al límite cuando n tiende a infinito de n, que es infinito. Y 1 octavo elevado a infinito es 0. O sea que aquí la regla no vale. Claro, yo hago el límite, el límite de esto es, límite de esto y esto cuando tiende a infinito. 1 octavo elevado a infinito, que es 0. ¿Cómo te ha quedado? Es que no puedes usar siempre la misma.